aquí tenemos ya al señor sai presumiendo de visera colgada en la pared y no quería decirlo así pero es que la mejor de las dos fotos es la de sai que pasa contigo lo veo muy bien banear forestal control porque fíjate en las setas de mazos que nos trae baldein psiqui gamis y el mazo de vampirico que es medio híbrido o sea quedan híbridos que si quieran mirar prácticamente lo único es control y baldein que ahora vimos que se ha quedado híbrido o digo se ha quedado lo que ha dicho tú es lo que ha dicho a ver si empezamos con un mirror o si en cambio si empezamos con vampirico lo bueno lo bueno es como lo ha escrito tostada elegante es que como no lo ha puesto a ti el de a besame se puede leer fácilmente como sai besame quedaría muy perfecto para como lo pronunciarías ahí autoaim es hacker hombre autoaim no es hacker autoaim es el modelo de las fotos típicas del hacker este que le ponen más iluminación y él sale en la foto el hacker es otro él es modelo de fotografías de hackers exactamente es un trabajo que seguramente tiene mucho futuro y no lo sabíamos bueno este este mazo es una copia de lo que hemos visto antes lo único que veréis es que tiene solo una copia de la carta de emilia que en este caso la estáis viendo sin su skin de emilia que es esa carta de coste que tiene coste 3 una única copia por ahí todo lo demás es el mazo en sí mismo lleva dragónada y lleva tres copias de la legendaria nueva me parece bien sí a ver llevar sólo dos dragones hadas a cambio lleva una rino y esa rino quieras que no le puede sacar partida espérate espérate me están siendo el mazo esa y quedan baneados igual que él nos enseñaron el otro que también está baneado que era el de forestal porque 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 volvemos a la dinámica de los baneados porque no no lo entiendo pero prefieren enseñarnos lo que no se va a jugar así todos nos sorprendemos durante la partida viendo los mazos a ver también tiene cierta lógica en el sentido de que nos están enseñando estos mazos para que intentemos comprender el por qué han baneado los mazos así vamos a pensar en porque los fijaros en cómo lleva el mazo lleva bastantes copias de cartas de una única copia lleva un un guía del páramo lleva una verida lleva una cocinera son tres cartas de de una importancia relativamente intermedia no no diría que son tan esenciales pero llevar una copia de cada hace de que no no confíes en que esa carta va a salir en el turno que tú quieres tampoco te va a molestar en el en turnos posteriores el guía del páramo por uno lo veo bien yo prefiero llevar uno que ninguno porque siempre si te sale de primera es un árbol gratis el guía del páramo es esencial tener tantas copias ya no lo diría porque yo he llegado a llegar atrás pero ya he llegado a la conclusión de que cuando me conformo no es que antes se daban tres días del páramo porque no había suficientes cartas buenas de natura ahora el problema es que el único guía del páramo bueno es el primero a partir de ahí es una molestia porque todas las demás cartas que te generan árboles son mejores si todas 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 el único guía del primero como te has dicho bueno pues empieza el único contra vampírico no vampiro contra vampiro a no no es verdad que tienen la skin cierto bueno pues mirar de vampiro dices aquí no 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 te pongas en buffer no te pongas en buffer he dicho que no te pongas en buffer no por qué si se estaba parando un poquito vuelve string a ti también se está parado a mí no voy a estar viendo el original pero el tuyo si se está parando el tuyo si se está parando vale le voy a dar a pausa play vale a menos es el turno 1 no hay no hay una gran preocupación pero las manos son muy tocho de las dos uff sí 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 ostras esa goblin pesadilla me gusta mucho que de entre la mono que de entre la mono tampoco es tan bueno porque es mucho mejor que te salga la mono por cero evidentemente pero tampoco es mal mono te puede o salir por cero o que te toque una pesadilla porque la quieres para turno 7 en adelante o sea no no hay mucho que pensar ahí lo único que la venta ya tiene la carta de coste 3 ahí es ahí sí eso es bueno los autoain tiene que dané una el dios no el dios este de las máquinas pero bueno si todavía tiene turno para robarse si hay puede hacer una jugada muy interesante ahora mismo porque puede llegar a limpiar todo lo que hay en la mesa a ver con el ángel puede limpiar también que dice que limpia todo yo creo que sí que debe limpiar todo yo creo que debe limpiar todo porque el siguiente turno te puede hacer una neum y neum rompiendo un murciélago es muy tocho entonces haría ángel, mataría el murciélago, doble intercambio con tu 1-1 y juega el goblin y es lo mejor vengas a una mesa bastante fuerte que solo te la podrían limpiar con una io si no está mal deja tres bichos que es bastante bueno si si y dos dios son goblin que quieres que no son dos dos ahí está neum y ya la obliga a gastar un punto de evolución que va segundo y en este mazo no es para nada una preocupación real de las evoluciones eso ha sido muy bueno y ahora viene la costa 3 que es increíble y se tea y se tea para el siguiente turno wow que bien le ha salido wow este es buenísimo wow muy bueno eh es que encima puede jugar las dos si si wow menudo turnaco podría incluso pegar a la cara pero no se yo si es tan importante ahora mismo pegar a la cara eh porque no no es mejor no le convence quiere ir a los seguros yo lo entiendo eh si si a ver quiere que gaste recursos porque sabe ahora mismo que no tiene ningún robot en la mano fabricado porque no lo ha visto que se haya fabricado entonces no podría jugar robot más neum y todas las demás cartas cuestan dos para arriba así que tendría que gastar otra evolución directa si quiere jugar a neum en este turno ahora lo mejor que se puede robar sería el dios y otra carta y otra carta natura eso sería el mejor robot que le pongo wow eso eso sería increíble ay que se va a robar tres cartas que esto es mejor que una pesadilla o sea si 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 y cualquier mesa que le presente se la puede cargar con con la waifu si la nereya se lo va lo va a destruir eso es increíble también haber jugado las dos cartas esas que te aseguran un robo extra en este turno a lo mejor ha sido excesivo porque se ha quitado recursos para dar de comer se ha quitado recursos para poder activarlo en otro turno pero claro es que ahora mismo tiene el acerador puestos ahí yo lo veo bien porque como no tiene el dios del acero y no tiene monos mientras antes lo robe mejor vale y si le llena la mesa de cositas mejor para él vale él también está preparando la mesa para su waifu en este turno cosa que es preocupante porque una waifu en respuesta es mejor siempre lo bueno es que tiene el de un máquina va a dejar a la 5-1 viva ostia wow oh oh dios lo que te he dicho lo que te he dicho y con la loli que es lo mejor que se puede robar y con la loli tío estoy viendo estoy viéndolo estoy viéndolo oh y y que ahora le pego un huevo de daño eh pero que bueno pero que bueno es esto y limpia toda la mesa a ver que le va a hacer un daño descomunal auto ahí en el siguiente turno pero a la mesa no a la cara eso es lo importante ahora mismo con la waifu limpia todo lo que hay ahí y le pegas con el con el robot a la cara no sé que estás pensando sabéis no puedes hacer otra cosa mejor es verdad tal vez está pensando en evolucionarlo o no es lo que dice Saga no es toda vez las cartas esa carta roba cartas naturales esta evolucion me gusta esta evolucion me ha gustado mucho ha sido brillante claro esa evolucion me ha gustado muchísimo porque no puedo jugar al dios no te pueden jugar al dios y aun así tendría que comerse toda la mano y lo importante es que está en turno 6 no puedes jugar al dios para matar a ese a ese a ese vegemot ah va a jugar Nerya si a ver es lo mejor que lo puedo hacer lo que está diciendo Saga es que no es que haya tenido suerte sino que la carta como amuleto solo da cartas natura vale entonces es normal yo robo cartas natura pero la que ha robado también ha sido natura lo que hace que sirva suerte si pero si lo bueno es que le va a quedar viva a su madre mía madre mía que buena jugada tiene ahora que buena jugada tiene ahora Saitio tiene el dios oh puede puede dar de comer todo y se come 7 cartas y tiene 7 de vida que comete también al dios ahí está si si que lo mata que lo mata que lo mata está dudando es que es muy buena pero yo creo que tiene que hacerlo si debe hacerlo es que tiene 7 de vida el bicho tal vez piensa no hacerlo para con con la waifu hacer ese tic de daño si pierde algo de daño vale pero yo prefiero hacer el daño directamente a la cara que está 12 de vida la he hecho la he hecho estaba dudando por eso ay wow que mano que pena que no le hayan muerto 10 máquinas porque entonces tiene una evolución extra ahí bueno no le ha entrado ninguna mono pero bueno ya entrarán y la mano que la ha dejado increíble la melisa que la ha dejado increíble y que deje caer al a la 3-3 o incluso al murciélago podéis dejarlo caer o incluso si el murciélago está bien si porque la única forma de limpiar todo esto sería con otra de esas o con una IO y el murciélago moriría al mismo tiempo que otra cosa por lo tanto no se perderían máquinas no mono rip bueno todavía tiene opción de robarse a mono a ver que tiene estamos en turno 8 o sea puede llegar a hacerlo tranquilamente y fíjate el problema que tiene ahora mismo auto-aim porque las dos IO no son no son cartas que se pueda comer el dios entonces pierde el año una está cargada una está cargada si si una está cargada oh tío el problema no está siendo que se los ha bajado a los monos esta es la tercera partida saga date tú no a ver es la tercera ronda enfrentamiento ¿no? luego estamos a la partida tiene que dejar caer ahora mismo la mayor cantidad de cosas posible lo que necesita Sai imperiosamente es que le toque una una mono sí bueno puede jugar ahora sí pero que con IO teniendo IO y teniendo lo bueno que no puede hacer con el núcleo recuperar una evolución seguramente esa carta de coste esta 3-3 si se la guardaran en la mano podría recuperar un punto de evolución para la IO ¿Jugo Den? a ver a ver se ha jugado Den y luego espera a ver son 1 2 3 4 5 con el núcleo no le da no no el núcleo se queda 2 bueno puede pegar con todo y jugar tiene que tirar Neum lo que no sé es cuántas máquinas llevan muertas para la evolución gratis tiene menos de 10 porque si no estarían brillando las doradas si si pero no sé si tiene 8 9 es que el problema es que si no tienes 10 no tienes lo de ya este turno no pero si el siguiente turno tendría la etapa mira va a setearlo ahí está ya tiene 10 ahora matas el murciélago te generas dos bichos más y tienes exacto esta evolución gratis y finalizas con Neum comiéndose uno de esos pequeños vale está bastante bien y deja una mesa bastante buena creo lo bueno lo malo es que tiene que matar a ese a ver en el momento que se roba una mono está muy bien pero es que eso necesita robarse la mono vale y ahora se juega otra de las 3-3 o el goblin o si la 3-3 mejor para tener la evolución y ganar me parece me parece muy correcto y se convierte un 5-5 ahí estamos bueno la mesa se la ha dejado bastante buena lo importante ¿sabes qué es? que tiene núcleo más Río el siguiente turno el problema es que el otro tiene Río puede matar dos bichos no puede limpiar toda la mesa no no puede no puede puede matar dos bichos con una porque no tiene de un mecánicus para limpiar por lo menos si tuviese un de un mecánicus se te haría la cosa en verdad no puede matar a dos porque el enfrentamiento que hace solo muere una bueno pueden matar un 4-3 y un 3-3 si quieres si si a ver puedes matar a Neum y al 3-3 de la izquierda por ejemplo pero se queda una 5-5 viva no no siguen siendo exactamente y eso es letal y ahora tira Neum con Neum gana la evolución y recupera 10 vidas y con esta Neum pues puede matar a otra de los robots de los 3-3 de los 3-3 uff esta esta todavia esta en el aire esto no se ha acabado no tio uff y una pesadilla esta esta haciendo la partida de del robo del otra Neum a ver tiene a Io bueno con Io puede matar la dama gorda con Io puede limpiar todo prácticamente y tiene la Evo si con Io limpiaría no limpia todo pero fíjate el 1-1 se tapa contra un 3-3 con Io limpia todo si y le pega de 8 a la cara eso es muy bueno creo que Io puede ser la que le dé la partida es más puede hacer eso puede hacer con el 1-1 contra un 3-3 tira Io Io limpia todo tira el goblin el goblin lo mata con Neum y le crece la mesa y le pega de 8 y aun encima ese 5-5 y ese 3-3 crecen mas todavia tenia que haber hecho que se pegara los 3-3 porque el de 1 debida se moria ahi se ha equivocado ahi se ha equivocado ahi se ha equivocado porque va mal no comparto lo que ha hecho que no quiere evolucionar la Io bueno no esta tan mal este juego es tan terrible es un juego muy interesante definitivamente podría haber usado la Io pero si se ha acabado Se acabó la partida, se acabó la partida, se acabó la partida. En dos mecanicus ese le acaba de salvar. Yo creo que era mejor evolucionar ahí o hacían daño, bueno curarte no, pero hacían más daño a la cara. Para mi gusto no me ha gustado esa jugada. A ver, no puede ganar la partida de este turno, pero sí puede dejarla muy bien preparada. Además piensa que la EVO puede incluso recuperarla luego con el núcleo, no sé. Yo la EVO lo hubiera gastonido totalmente en ese turno, creo que era mejor. Sí, eso ha sido una mala jugada por parte de SAI. Porque si hubiera evolucionado él de forma natural a I.O. y hubiera estampado a uno de los robots contra un Teresteres, hubieran limpiado solo con eso. Hubiera podido diseñar... Y esos 5 de daño que ha perdido hubieran ido a la cara. Más 2 de daño de I.O. estaría 8 de vida el rival. Y tendría mejor mesa. Bicho sin dañar, no sé qué. Esto es muy duro. Esto se ha acabado. Bueno, esta partida, quedan más partidas, ¿no? Bueno, a ver qué se todo de queda. Otra Neum. Hostia, qué bueno, tío. Otra Neum. Eso no es malo. No limpias la mono, pero... No, pero fíjate qué puede hacer. Goblin, Neum, Núcleo. O... Sí. No... No, el núcleo no le saca partido. Núcleo mejor ni lo tiras, creo yo. Es complicado, ¿eh? Vale. Va a intentar sacarle más valor a la Neum en el siguiente turno. Sí, a ver, ahora va a limpiar con esto. Porque recordemos que Mono, al comienzo del turno, se pega uno de daño a sí misma. Exactamente, hace uno de daño. Bueno, esto no está mal. Esto está pensando... Estoy jodido, estoy jodido. Voy a intentar que mi top deck sea muy bueno y con Neum va a ser un turno increíble. Creo que esa es su idea. Vale, pesadilla. Es que auto, auto. Ahí está robando infinitamente mejor. Pero infinita. Mira lo que se acaba de robar ahí. Es que es uno detrás de otro. Es que tiene que robarse un deus mecánicos. Vale, pesadilla y no le toca al deus mecánicos. A ver, tiene a Io. Tiene Io cargada. Sí, pero el de las pesadillas ese no le puede sacar partido. O sea, no puede matarlo con los robots. No, no puede porque los va matando. Si queda uno de vida a la mano. Bueno, tiene la evolución. Tiene la evolución. Tiene la evolución. Tiene la evolución. Sí, pero... Que puede evolucionar manualmente. Que puede evolucionar manualmente. Sí, sí. A ver, evoluciona a Io, Sai, por favor. Evoluciona a Io, por favor. Evoluciona a Io. No tenía que haber jugado eso primero. Ahora no puedo jugar a Neum. Fíjate que tenía la mesa llena. Fíjate al late que estamos llegando en esta partida. Le queda nueve cartas. Eh... Doce cartas. Seis cero monos. También eso tiene tela, eh. Sí, sí. A ver, ahora... Esto va a ser como la rinocaracha. Le va a tocar todo el rato. Y el otro le queda nueve cartas. Así que tiene que tener cuidado con lo que roba. Solo ha dado de comer dos. O sea, no puede matar a Io con esto. No... No se fía. No se fía, no se fía. A ver que le entra... Mira, le entra a un mono. Otra mono, tío. Uff, pues esta mono... Ya sí que es letal el siguiente turno, eh. ¿Qué de salvas hay? Un... Una mono. Un Deus mecánicos. No, mono es letal, eh. Si le entra a mono es letal. Sí, es verdad. Mono es letal. No lo ha tocado. Qué mal, tío. Qué mala suerte está teniendo. Y no puede sacarle partido con nada. Porque la cocinera no te robaría mono. A ver, con el mecánicos... Es que se tendría que comer... Es que no se lo puede robar tampoco. A ver, sí. La cocinera ya no saca cartas naturales. Ya no queda. Sí, le quedará algo, ¿no? No sé qué le queda, tío. Creo que le quedaría una Loli más. Si le queda una Loli... A una... A una mierda. Sí, es una mierda pinchar un palo. Sí, es una mierda. A una mierda. Bueno, debería haber más... ¿Verdad? Solo había... Puede haber un sheriff en todas las máquinas. Sabemos que hay tres monos, por supuesto. Es que no puede jugar a mono si la juega a esto. No. Es lo único que puede hacer para matar a 5-2. Es el problema. El deus mecánicos. Ah, mira. Pues con deus mecánicos puede hacer cositas. Limpiar y... Y tres daño a la cara. Lo que pasa es que ahora el otro te le juega a la mono. Y la I.O. Y la I.O. Oh, y Neum. Y Neum. Eso es... Es una brutalidad eso. Ahora se va a arrepentir. Ahora se va a arrepentir de ese deus. Sí. Y solo tenía dos en el mazo. O sea, ya no puede. Haga lo que haga, ya no puede. A ver... Lo único que más o menos le está protegiendo es que está a 20 de vida. Pero es que esa Neum... Es imposible quitarse de encima. Bueno, ahora mismo tira mono. Es que ahora solo tiene que jugar Neum. Y mono. Y mono. Nada más que la mesa que le deja. Es que fíjate es. Tiro mono. Tiro Neum. Con Neum. Mato al 1-1. Y ahora de repente mono hace... Eh... ¡Hazaki! Y menuda locura. ¿Eh? Ah, pensé que iba a jugar ahí o... Estaba yo flipando ya. No, no, no. No, no. Vale, está limpiando lo máximo posible, sí. Ah... Ese deus... Ese deus ex. Que bueno. Hubiera sido partida. Ese se lo hubiese quedado. Sí, porque ya directamente se queda sin recursos. Y está muy cerca de los dos del dequeo. La ha tirado muy... Es que fíjate que locura de mesa. Que tendrán 40 máquinas rotas cada uno. Doble mono, tío. Doble mono ahora. Qué tarde, tío. Todo desesperante. Qué tarde, tío. Bueno. Y encima... Primera partida. Bueno... Si más, tienen que usarla. Porque es que si no, no pierden, ¿no? Espera, espera. Una cosa. En verdad no ha perdido aún. Porque esta es una mono para matar a la otra mono. Le queda una mono. Le queda otra. Sí, exacto. Sería doble mono para limpiar. Y aún le queda una mesa defendible. Porque esta mata a Neum. Esta mata a la otra mono. Esta mata a esa. Y encima, esa mono le va a hacer un tiki de daño. Por lo tanto, le deja 7 de vida. Sí, se queda 7. Todavía no ha perdido esa. Y tiene el hechizo de mono. Para... Para por si... Llena de máquinas, ¿no? Aunque sea... Y si estampa a su mono contra un 3-3. Le va a quedar viva a su mono. Que es un guardián. No nos olvidemos. Y el 8-8 le quedaría como un 8-1. Que primero tiene que matar al mono para llegar a él. Que a ver, que tiene un punto de evolución. No es una gran preocupación. O sea, no es una gran preocupación. Está pensando ahora. Si es muy importante el 8-8 o las... Simplemente. Va a estar para la mono. Que le quede con máxima vida posible. Sí. Y que le cueste matar a ese bicho. Más que nada porque con un solo rival. I.O. no puede activarse. Ay, el murciélago ese. Uff, ese murciélago... Tiene que robarse cosas buenas. También le quedan 7 cartas. A ver, ahora el problema es que... Esa I.O. evoluciona. Va a poder curarse de 3 y va a matar a ese dios. Y le va a quedar un murciélago gigante en mesa. Qué partida, tío. Más emocionante. Pues todavía no se ha acabado. A ver, aún hay una carta... Ahora mismo que le podría salir bien a Sai. Que es el Ángel Máquina. Que el Ángel Máquina te deja un 666 mesa. Y 2-1-1. Cierto, cierto. Lo único que no puede sacarle partido a eso. Y sigue habiendo un guardián ahí. A ver, si I.O. consigue quitarle la guardián en auto. En el momento que se robe la mano, ganaría. Bueno. Casi. Porque ahora se va a curar trae el otro. Con I.O. A ver, I.O. la va a usar para limpiar esto y curarse. Está clarísimo. No. Lo mismo se la guarda, eh. Porque es un bicho muy bueno para limpiar dos bichos grandes. Ve. Oh. Y ahora limpia eso. Pues ha perdido un guardián con esto, eh. No olvidemos la pérdida de ese guardián. No, no, no. Pesadilla. Pesadilla. Vale. Es una máquina más encantrado y un murciélago. Puede responderle un murciélago al murciélago. Pero... Lo único que tiene a favor es que... Tiene más vidas que él. Es lo único. Y acaba de adoptar la última evolución, esa I.O. O sea, esa I.O. no puede evolucionar para poder curarse y limpiar toda la mesa. No, no, no. No. Y esa pesadilla es muerte, prácticamente. Sí. Pero la tiene... Yo creo que la tiene que tirar. A ver, va a hacer... Puede hacer full clear. Puede hacer. Qué partida, tío. Qué partida. Van a ir al dekeo a este ritmo. El problema es que Sai está más... No. Está más cerca a Outtime. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Aún le quedaba otra. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Eso lo limpia todo. Lo limpia todo. Porque encima es que el behemoth no lo puede matar de ninguna forma. Y le va a limpiar todos los bichos. Tiene la evolución. Pero él no roba. No tiene capacidad de robo ya. No le quedan nadaturas en el mazo. Si le quedase un ángel sería suficiente. Creo que ya se lo robó. Bueno. A ver. Puede evolucionar las máquinas. Con las máquinas evolucionadas. Mata al 4-6. Pero lo pierde. Sí. Pero ya está. Qué mal. Yo creo que no... Esto no, eh. No puede, tío. Creo que lo más importante ha sido el de Usax cuando la usa para matar al 6-6. Sí. Ahí... A ver. No podemos decir que se haya precipitado porque estaba muy bien. Lo único que... Obviamente era mucho mejor después. Pero claro. Él no puede saber lo que... Lo que le viene encima. Claro. Es que no sabe si tiene que cometer el riesgo o no. Tampoco sabe la mala vida. Uff. También... Se ha robado los monos muy tarde. Al contrario que Autogun. Que se ha robado un... En el justo momento. Nah. Se rinde. Qué partida, tío. Tú lo que decías ahí. Qué largos son los mirrors de Block Máquina. Sí. Esa... Ay. Es que a Autogun le salió... Le salió muy bien todos los topdecks de respuesta. Todo el rato. Ha estado muy reñida esta partida. Y es solo la primera. Tú piensas el destrozo mental que tienen ahora ellos dos después de estas partidas. Dos decks que tienen la habilidad de cerrar los juegos tan bien. Vale. Menos ahí. Todavía... Esto no se ha acabado. No, no. Y va a intentarlo ahora con Vampirico contra... Contra Runico. O sea... Quiere pasar este y luego que sea un mirror. Vale. Una mano totalmente de quitártela encima como cuanto antes. Y... Vale. Buena mano. Muy buena. Sí. Tiene una... Tiene una pesadilla. Tiene un angelito. O sea... Oh. Y el murciélago. Perfecto. Lo único malo es que turno uno y turno dos ahí no tiene nada bueno que jugar. Esa yo la podría jugar ahí en turno dos, eh. Sí, 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 sí. Que estás contra la Runico. No te pesa, eh. Sí, sí. Hay que pegarle a la cara todo lo que se puede. Son los de daño. Te vas cubrando en caso de que te hagan daños y tal. Vale. Ahora entras muy bien con la pesadilla. ¿Tiene ese bicho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué loco! Bueno, pesadilla. ¡Ay, qué bien! Mira, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! Venga, venga, venga. Esta es para 6. Venga. Debería serlo. Va primero. Eso es importantísimo. ¿Estás jugando llenando mesa todos los turnos? Tu uno, dos, tu uno, tres. A tempo... Sí, a tempo estás jugando bien. Sí, sí. Así que debería ser bueno esto. A ver, ahora el problema es el turno cuatro. Que lo mejor que le podría tocar sería una Neum. Cualquier otra cosa, pues como que pierde un poco de recursos por el camino. Un Neum sería increíble. Yo diría que sería de partida. ¡Uff! ¡Oh! Ahí tiene la Neum. Ahí tiene la Neum para el 6. Vale. Entonces ahora mismo la cocinera es muy buena. Cocinera todo face. Sí. Y ya está. Sí, cocinera todo face. O murciélago. El amuleto. El amuleto para tener la Neum ya activa. Y al 7 ya juegas tú. Dios, máquina. El murciélago también es una buena opción. El murciélago es mejor. El murciélago es mejor. Para daño, sí. Para daño, sí. Porque te asegura mesa el siguiente turno. Que el siguiente turno va a ser un turno más de preparar cosas. Sí. Yo creo que tiene suficientas cartas para comer, ¿no? Ese... Sí, sí. Sin duda. Ese dios. Sin duda. Además piensa que en el turno 5 va a dejar una carta que le va a hacer robar cartas en el siguiente turno. O sea, eso no es preocupación. Porque este turno lo puede dedicar a dejar la carta ahí en mesa. Tirar cocinera. Y eso ya te llena la mano un montón. ¿Vale? Tuadín tiene Kioca. Que es lo mejor que tiene para poder limpiar más mesa. Sí, sí. A ver. Es la mejor carta que puede jugar ahora mismo. Sí. Se queda sin manás. Pero... Por ejemplo, puede jugar ahora mismo el... El Brujo del Caos. Que yo no lo jugaría ahora mismo. Porque te cuesta cero. Y ya... ¿Qué tal? Pues puedes distejar una evolución para él más tarde. Y... Oh, qué putada de... De que no me tenga nada de coste 2. Sí. No puede hacer coste 1 y doble coste 2. Bueno, puede hacer coste 1 y un coste 3. Tiene muchos murciélagos. Puede evolucionar incluso un murciélago. Yo incluso diría de que puede jugar a... A la cocinera. A ver que le toca. Sí. Para darle de comer luego más a la máquina, ¿no? Lo importante ahora es llenar la mano un montón. Y ahí está. ¿Dejas preparado esto para la waifu? Supongo que se hace eso... My face. Evo face. E... No. Evo limpia arqueocca. Vale. Y así dejas una mesa... Que llama a que la limpien. Y llamar a que la limpien implica que va a jugar varios bichos y entonces va a sacarle más partido a la waifu. A ver, si todo sale bien. Ahora juega Nereya. Al 7 juega el dios. Y al 8 lo mismo tienen... Se roba alguna mono por 0. Vale, ella tiene ya Kwon. Tal vez un poco tarde ese Kwon. Sí. Pero bueno, no es un gran problema. Eso le viene bien a Sai, que sale robado tarde, la verdad. Bien, vete el 7-7 ahí y lo... Lo vien quinta el puñeter. Tiene otra Kyoka ya ahí. Vale. Carga mágica con el Brujo del Caos. Cuantos más bichos juegue ahora, mejor le va a salir el turno a Sai. Y si juega el 7-7, ahí está. Joder, ese porque... Hernán Borestillo. Madre mía, que... Otro dios. Qué buena mano se le ha quedado, eh. Vale, Nereya. Esta Nereya... Uf. ¿Aquí es cuando hace doble evo? Debería hacer doble evo, creo yo, eh. Si pega el 1-1, por ejemplo, con Nereya... Baja al otro como 5-5, evoluciona al otro y termina de matar el... El gigante y... Y el Brujo del Caos. Si. Eh... El Brujo del Caos se queda en 1-1. El Psiquiami se muere solo, o sea, ni siquiera Nereya sufre daños. Si. Exactamente, se queda Nereya como 5-5, que eso es muy bueno. Si, lo único que... eh, va a estampar. ¿Va a hacerlo así? No, no, no. Se le muere Nereya. Quiere guardar la evo. Vale. Si, a ver, eh... La evo viene muy bien, porque... No lo veo malo. Lo único malo del dios es que él en sí mismo ya gasta 7. Prepara un turno brutal para el siguiente, pero él gasta 7. Piensa que además no ha jugado la bola de costa 3, para generar la máquina. Exacto. Y ahí, eso él está laqueando un montón. Que entre ahora con el dios. Si. Entonces la pueda jugar por cero, y esa evo la tiene ese turno ya. Si. Y no solo eso, sino que... No ha jugado ninguna Neum ni ninguna Nereya. Tampoco. No digo ninguna Neum ni ninguna de la dorada. Entonces, a la hora de tener cartas de máquina muertas, está pesándole. Vale, ahora tienen... Lo bueno es que se muere Demon Caller ese. Si. Eh... Yo... La verdad... Me parece un desperdicio esto que ha hecho. Todo porque le he querido una Kioca. Era mucho más importante el... El demonio. Hmm... Y está pensando si bajar el dog no es. Bajarlo es... Quitarle 2 de vida a uno que está a 20 de vida. O sea, es un desperdicio. No tiene sentido. Además, luego le puede servir para matar una máquina. Si. Mucho mejor. O para rascar daños para poder hacer una limpieza decente. Venga Sai. Estamos contigo. Come. Come padre. Cómetelo todo. Hala. Es hora de la cena. Cómetelo todo, chico. Cómetelo también, anda. Cómetelo también el núcleo, hombre. Si luego entran por cero. A ver, comerse las 3 lolis tampoco es bueno, eh. Claro, porque luego si te sale otro... Debería dejarse una. Otro dios, sí. Pero el núcleo sí que me lo como yo. Tiene un dios ahí que se lo come. Se lo come. Se lo come todo. No me parece mal, eh. No, a ver, eh. Son más cartas a robar rotas. Que va a robar 8 cartas. ¿Cuántas monos? ¿Qué es lo importante? Dos monos. Madre mía. Qué buena mano. Mira, mira. Lo que yo te decía. Y la dorada. La dorada es importantísimo. La dorada. Doble mono más dorada igual a felicidad. Sí. Y mira, tiene dos de un en la mano, un deus mecanicus y otro dios. Ahí está. Muy bien, Sai. Hándole de comer. Lo único que ese dios solo se podría comer a una cocinera. Sí, ese dios creo que ya. ¿Cuántas máquinas ha perdido ya, Sai? Pues... Casi 7, pero no 7, sí. Porque no están activadas las monos. 5, quizás 5 o 6. Si limpia esta mesa, ya tiene la mona cargada. Lo único que ahora mismo no puede jugar a Kwon. No, no puede. Y el dios queda vivo. Ay dios, qué turnaco. Está cargada, está cargada mono. No. Si mata esa máquina se carga, es que eso es importante. A ver, sí, es letal. Ya está, perfecto. Ahí está, muy bien Sai, tío. Doble mono. Qué locura. Esto le va a dar un reset mental a Sai. Increíble. Sí, sí, sí. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Además, podría haber jugado hasta triple mono, si quisiera. ¿Sí? Sí, tenía otra mono más y le han subido a otras manas. Totalmente. Es más, una de esas monos es BM. Qué bueno, tío. Este es un reset mental muy importante para Sai, eh. Recordemos que si Sai gana esta partida, es la primera vez que pasa semifinales en todos los top 8 que ha hecho en toda su historia. O sea, estaríamos viendo historia de Sai en competición. Sí. A ver qué tal se le da el mirror este. Vale. Tiene el hechizo. No me gusta la mano. Yo el Twinblade no sé si hay que quedárselo. Me acuerdo que el Zaloth sí había que quedárselo porque era muy bueno. Sí, pero el Mago de las Espadas tiene 1 de ataque menos y 3 de vida menos. Se nota mucho, sí, sí. Es una burrada. Es una carta más de respuesta que el Fanático. El Fanático era lo que era. Era ganar la partida con él. Sí, sí, sí. Era un psique a mi más. Es que era un psique a mi más. Ese es el tema. Sí, totalmente. Bueno, tiene a Kwon y tal. Tiene la carta de clonación. Quieras que no. Oh, qué bueno. Eso puede venir muy, muy bien. Lo que me preocupa es la mano que tiene el otro. Vale. Eso es. Recordemos que esa carta, si la juegas de esa forma, es robarse una carta y metes una Carga México, obviamente. Kioca. Iba segundo. Núcleo ahora sería increíble. Bueno, pues sigue robando, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, a ver. Tiene que plantear la mesa para el Brujo del Caos. Para que, por ejemplo, ahora clonar a cualquier cosa y jugar al Brujo del Caos. No teniendo daño, supongo que clonará a Kwon, ¿no? Es que un Mirror clonar a Kwon no es mala idea. No. Sobre todo porque fíjate que tiene dos abrazos en la mano. A lo mejor a clonar siempre será en un Mirror Clark, pero si no Kwon yo creo que es una buena segunda alternativa. Ya, pero es que no tiene a Clark en la mano. Ya, por eso digo lo idílico. Ah, sí, sí, claro. Porque el Mago de la Espada tampoco es tan bueno clonar, la verdad. Está pensándose en clonar. Si Kwon o el Demon Color. Yo creo que a lo mejor se está pensando en clonar al Brujo del Caos, ¿eh? Incluso. Tampoco es mala idea, es más rollo. Es que el Brujo del Caos piensa que... ¿Cómo está su mano? No. Mira, se ha clonado la... La Guardia. A ver, algún Mirror no es mala idea. No, no, no está mal. Mitigar daño de asalto, también ganar la partida, ¿no? Madre mía, esta Kioca va a doler, ¿eh? Aunque no tiene ni por qué hacerla. No, puede tirar incluso el chifo ese, y ya está. El de Exiliar, pero aunque tampoco es muy bueno. Tampoco es que sea una maravilla Kioca, ¿eh? Creo que la han jugado así. Le queda un manda colgandero. El único perjudicial es que tiene a un 5-5 delante y sabe Sai que tiene 3 de daño directos. Ah, puede tirar el Brujo del Caos por uno si quiere. Ya, pero tiene 7 cartas en mano. No... No es tan prioritario, sobre todo cuando tiene evoluciones de sobra para utilizar la carga mágica que proporciona él. Bueno, pues esa Kioca, para responder a la Kioca... Nada mal. Sí, porque no presenta mesa. Esta parte va a estar bien, ¿eh? No me da mejores sensaciones en la mano de auto-aim. Sí. Pero bueno. De todas formas, el 7-7-S, teniendo doble abrazo, creo que puede salirle muy bien a Sai. Porque es una carta que se va a matar por cero. ¡Guau! Es que fíjate la mano que tiene. A ver, va a quedarse con la mano a full. Pero es que ya tiene una Kwon ahí súper cargada. Y... La Daria. Va a depender... Bueno, si Daria roba mucho o poco, también va a ser interesante. Esta es el núcleo. Ya, y Gomelo, lo que dices de que Kwon into Kwon... El problema de Kwon es su poder de ataque. Tienen mucha vida y poco poder de ataque. Entonces... No puedes limpiar la mesa de una Kwon con otra Kwon. Siempre la de respuesta va a tener menos potencia. Tienen que destinar todo el daño que ponen a la cara. Y eso se nota. No gastes ahí el abrazo. ¡No! A ver, ahora, si hace esto, tiene que meter ahí Guardianes a Cholón. Como si no hubiera mañana. Sí, creo que va a ser el turno de doble Shikigami. Sí, doble Shikigami y sobre todo que plantea la mesa ya para... Puedes jugar... Si vas a jugar los dos defensivos. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, a ver, es la mejor jugada. Porque el otro lo necesita para acompañarlo de Kwon. No puedes permitir que se te muera. No en un mirror. En un mirror no te lo puedes permitir. Vale, con esto se quita a una de los dos dos. Vale, por suerte no he exigido a un bicho con última voluntad. Así que no pierde esa cargada mágica. Por tres de daño hacer esto... O sea, por tres de costa hacer eso no es la mejor jugada de la historia. La verdad. La verdad es que no. El problema es lo que tú dices, es que AutoAin ha robado más... Y tienen dos Kwon muy cargados y una de Aria. Ahí también le puede entrar algo de robo y subir la cosa, ¿sabes? Creo que esto no se ha acabado todavía. Si jugara el núcleo ese, estaría perdiendo eficacia. AutoAin está dudando ahora mismo. Tiene la mano muy llena y para mí que le está estresando, ¿eh? Sí. Y baja el coste de Kwon es worth. Porque es un hechizo. Vale, y Darya. Supongo que lleva el 7-S también para... Forzarle al rival a gastarle más removal, ¿no? Más que para que... A ver, que cuando perdieron al fanático se quedó un poquito huérfano el mazo. Entonces puedes experimentar con otras cosas. A ver, tiene que tirar el abrazo, el que mete en vestidas, con un encende en vestida mataría a Darya, el mago de dos espadas mataría al otro Shikigami. Y... Podría tirar Kwon. Ya. Sí, podría tirarlo siquiera. Lo único... Así se le quemará algo en la mesa. Tiene que primero estampar a esta. Sí, la estampa contra el 4-2. El 1-3. Lo podría estampar incluso contra otra cosa, porque tiene recursos de sombra para poder hacer todo lo que quiere. Y luego ya hace la jugada que tú dices, ¿no? Sí. Sí. Claro. Ahí está, lo estampa. Perfecto. Además sí que hace de vida que eso es una buena cantidad. No, sí, va a gastar un abrazo ahí, o sea, te da igual. Ese bicho se ha comido un abrazo. Claro, por eso también... Es un pararrayos. Es un pararrayos hacia el cabo. Aquí, lo único malo es que esta Kwon no tiene otra cosa a la que sacar de partido. Y tiene que gastar uno de los psiquiamis en el Oni para evitar que le haga una respuesta a Kwon. El problema de todo es que se está quedando sin mano. Y el otro tiene un núcleo para seguir robando y él no tiene... Y el veredicto y... Sí, tiene todo el robo de carga. Un brujo del caos, dos Kwon... Es que por eso digo, su mano es muchísimo mejor en todos los sentidos. Sí. Aparte tiene una Kyoka y se está acercando ya a los turnos tochos y... A ver, si se robara hasta ahí un núcleo, brujo del caos o alguna carta así, sí que le metería un poquito de partida. Sí. Necesita un núcleo. Sin duda. Será mejor. Porque incluso podría empezar el turno con un núcleo y ganaría un punto de evolución y eso le permitiría muchísimo mejor jugar alrededor de otra posible Kyoka más adelante. Ya que ha gastado tantos abrazos... Bueno, ha gastado un abrazo. Eh... El de haber gastado abrazos, necesitas a las Kyokas. Porque Kyoka tiene siete de ataque a la mesa. Sí. Vale. Eso le ha quitado una carga mágica. Eso... No es tan importante ahora porque solo tiene una carta que lo recibiría, pero bueno. Que tampoco es diseñable. No, no. Es una molestia. Perficacia, evolución y puedo hacer varios Kwon este turno si quieres. Joder, tío. Es que la mano no está haciendo para nada. Parezca, eh. No, no. Sí. Es que tiene mil cartas de robo. Sí. Ahí está tirando un... A ver... Kwon fuera. Bueno, todavía no se ha acabado la partida. No vamos a... Vale. Clark es muy bueno. El problema es ese Shikigami guardián. Que es una gran molestia que le facilita todo a Utime. A ver, puede tirar el Clark... Eh... Puede tirar Clark a la cara. Sí. Clark a la cara y a ver que le toca. Mm. Y... Exactamente. Pues son cinco de daños que tiene ese. Creo que le ayudaría. Tiene... Es que tiene cinco daños ahora mismo, asegurados. Estaría 8 de vida potencial a Utime. Sí. O sea, tiene que jugar muy agresivo. Tiene más vida... Y... Tiene que aprovechar eso. Tiene más vida y muchos menos recursos. Sí. Tiene que jugar lo más agresivo. No, tío. Tiene que jugar en el final. Bueno, puede... Espérate, puede activar Kwon. No, es que es horrible, tío. Es horrible porque hay otro Kwon ahí en la mano. Es horrible que no le entró roba de cartas, tío. Es que... Si pierdes, ¿por qué no le está entrando roba de cartas, eh? Sí. Y a Utime le están dando todo el roba, eh. No es que quiere decir que el que robe más cartas gana este Mirror, pero tiene una ventaja increíble. Bueno, realmente sí. El que roba más cartas tiene... A ver, si estampa ahí el Siki Yami puede jugar a Kwon, pero... Se queda muy huérfano ahora mismo. Y no sé si le va a dar tiempo, eh. Lo mismo se ha dado tiempo y lo que pasa es que... A ver, si lo ha jugado todo rápidamente, sí. Ah, ha perdido 3 de daño. Ha perdido 3 de daño. Oh, y eso duele infinito porque 3 de daño es... es letal. Prácticamente con cualquier recurso. Sí. ¡Ay! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putadas ahí, tío! ¡Ay! Que tiene abrazos Daria, el Oni... ¡Oh! ¡Qué salty! ¡Qué mal! Es que por esa evolución puede que haya perdido... Puede que haya perdido los daños. Sí. Por ganar 2 daños más, ha perdido 3. Sí. Y no tiene capacidad ahora de... No puede. Como si tode que un Clark se va a cabrear. Sí. Y mucho. Como si tode que un Clark se va a cabrear y mucho. Y además como remontado ahora esa misa, tío. Dios. Qué locura. Y la Kyoka esta, que encima limpia gratis. Es chido muy injusta la partida. No, está insalvable. No se me ocurre en ningún robo que esto lo solucione. No, perdido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sai, por favor! ¡Ahhh! De esta forma podría ser igual, eh. Pero ya le gané a todo este turno. ¿Le está haciendo BM? Sí. ¿Por qué? AutoAIM. ¿Y quién me hace BM, tío? ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mal, tío! Es ahí. Pero eran buenas las partidas, eh. Sí, pero... Ha robado como el culo, tío. En comparación a tu rival, eh. En comparación a tu rival, eh. En comparación a tu rival, la última partida. Ha robado infinitamente pegados, vamos a ver. Probablemente me has equivocado eso igual en la última. No me has copiado el ca... Sí, lo hemos pensado, tío. Sí, ha habido algunos momentos en los cuales... Sabiendo los dos... Sabiendo los dos robos que tuve del caos de ese turno, ¿no? Se hubiera copiado el caos siempre. Pero dije... Es que yendo primero, yo me planteo a veces copiar al caos porque tienes menos robo. Y sobre todo cuando tienes tan pocas cartas que no tenías ninguna carta de robo en esa mano. Sí. Creo que ha sido muy determinante eso. Porque al final se acabaron desperdiciando las dos guardianas. Y la primera partida, tío, ha sido horrible, eh. Qué larga y qué... La primera partida era pelea de inválidos. Era pelea de inválidos. Qué malo. No sé si me moría contra el turno que hice el Deus contra solamente el Maginus. Sí, ahí lo estuvimos pensando. Sí, solo contra Doble Mono. Solo contra Doble Mono. No sé si tenía Doble Mono o no. Pues me parece que es el partido más intenso. No solo porque nosotros lo estuviéramos viendo más porque estábamos viéndote a ti jugar, sino porque... Me parece que es la partida más divertida que he casteado, gracias por el follow no pair, en varios meses. O sea, nos hemos metido en la partida no solo porque estuvieras tú, sino porque ha estado intenso hasta el final. No era lo más espectacular del mundo porque había muchas veces que la partida se alargaba por carencia de recursos. Pero... Son esas partidas que no se decidan hasta el último momento. Está muy bien. Yo creo que ha jugado bien. O sea, el detallito ese de no clonarte al caos. Eso es lo que más está... Pero también es que ha tenido muy mala suerte, no te ha entrado nada de robo. Sí, pero es que ha confiado. Y lo único tiene todo robo, eh. Tampoco, también que haber pensado el otro... Es que no sabes tampoco, ¿no? Que no te va a entrar nada de robo en toda la partida. Yo es que... Antes que la Guardiola no me hubiera colonado a Kwon o al caos. Yo pensé que te iba a colonar a Kwon o al caos. A ver, clonarse a Kwon... Muchas veces es una apuesta muy arriesgada. Porque es una carta que estás metiéndote en la mano de costes muy elevados. Entonces... No la recomiendo al 100% de veces. Dijeron... Como es esto... En el grupo, estoy viendo, ¿no? En el equipo. Dijeron que algunos se hubieran copiado Kwon. Otro que estaba ok, lo que hice. Y otros que hubieran copiado Kwon. Para mí... Viendo como terminó, hubiera copiado Kwon. Creo que eran dos opciones también. Era ir por una o por otra. No, no... Es que... Estamos hablando de turnos muy iniciales de la partida. Otro caos. Otro caos, una o varias. No, y que todas las... Y toda la respuesta que ha tenido el rival ha sido a la leche. O sea... No ha robado nada, tío. Este no ha robado nada de robo. No ha robado ningún misil. No ha robado ningún misil. Uff. Ahora que me lo piensas. No solo Kwon me servía. Me servía a misil, 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 misil. Que hice el Evo y no... Y no... Como esto. Y no pegué. En esa apertura, ¿no? Sí, a ver... Ahí... Cuando no pegaste con los tres de daño, digo... Como le toque Clark... Va a matar. Va a matar. Un montón, te juro. Ahora que lo piensas, me sería más grave todavía el error. Sí.